El cierre de año es una época de gran alegría, pero un descuido podría ocasionar un incendio que ponga en riesgo una vivienda y hasta la integridad de las personas. La buena calidad de las luces navideñas y evitar la sobrecarga de instalaciones son buenas prácticas según los expertos. Evitar al máximo manipular o reparar daños que encontramos en nuestras luces. A veces las vamos reciclando año a año y ahí vamos enteipando, que cortando, que volviendo a pegar. Entonces todo eso puede ser una causa de incendio. Entonces es como lo principal. De momento no reparar nada. Si una luz está dañada, no repararlas. Lo ideal es que sean productos certificados, que tengan algún tipo de certificación UL o algo ahí, porque lamentablemente a veces lo barato sale muy caro. Entonces evitar comprar cosas muy malas porque por ende nos van a ocasionar un problema en nuestra casa. Con la ayuda de Miguel Valverde del Cuerpo de Bomberos de nuestro cantón, vamos a ver algunas prácticas que pueden elevar ese riesgo. Sí, por ejemplo, aquí tenemos esta luz de navidad, ¿verdad? Ella presentó un fallo acá, entonces normalmente cortamos y empalmamos con otra extensión y tratamos de reparar. A veces funciona, pero ese funcionamiento puede ser poco y nos puede ocasionar un incendio. También tenemos lo que es el recargo, ¿verdad? Tenemos una extensión, además le conectamos una regleta y conectamos ahí muchas luces. Entonces evitar sobrecargar las regletas, extensión, regleta no es recomendable, ¿verdad? Si va a conectar alguna luz que sea propiamente a una extensión o a una regleta. No sobrecargar las dos, ¿verdad? Este, también tenemos estas luces que son de baterías, en general son muy seguras también, ¿verdad? Entonces esta es muy recomendable también para usar en nuestros hogares. Sí, de hecho por el uso de baterías, ¿verdad? Va a ser menos probable que pueda ocurrir un incendio o un principio de incendio. Entonces es muy recomendable. El asunto es que cuesta encontrar tal vez en los tamaños, ¿verdad? Que las personas van a necesitar en sus hogares, pero es una buena opción. Dejar el árbol de Navidad encendido o la iluminación de la casa activada toda la noche, también es una práctica que eleva el peligro. No, no es nada recomendable, ¿verdad? Este, cuando nos vamos a acostar, apagamos, desconectamos todo, este, y dejamos todo apagado. Porque de ahí mientras dormimos nos puede ocurrir un incendio y no vamos a darnos cuenta que está ocurriendo una falla, ¿verdad? A menos, este, de que alguien esté vigilando, ¿verdad? Pero no, normalmente no, ¿verdad? Los detectores de humo son una herramienta importante que recomiendan los expertos. Esto es un detector de humo, ¿verdad? Se coloca en nuestros cielorrasos o techos en cierta posición y él nos va a indicar cuando hay humo, ¿verdad? Nos va a avisar antes de que ocurra el incendio. Entonces nos va a permitir, este, evacuar la casa y nos da tiempo para llamar al servicio de emergencias o lo que haya que hacer, ¿verdad? Pero es muy funcional. Esto se consigue en cualquier ferretería o supermercados, incluso a veces hay. Son dos tornillos, dos tornillitos aquí y usa una batería. Es básicamente, es muy sencillo. Lo ideal es que no estén propiamente sobre el foco de calor, digamos, a veces lo ponemos sobre la cocina, qué sé yo, o lo vamos a poner sobre el árbol. Ahí no, es a unos tres, cuatro metros de los puntos más peligrosos de nuestra casa. Y otro consejo valioso tiene que ver con los planes de seguridad en nuestras casas. Algún tipo de esta información o incluso la pueden descargar de nuestra página web, bomberos.geo.cr. Entonces ahí van a encontrar lo que es este plan familiar, que es lo que estamos incentivando, en especial para estas épocas, ¿verdad? Vienen ítems donde podemos marcar, ok, que tenemos un extintor, ok, tenemos ya predispuesto a una salida de emergencia en caso de que ocurra algún evento. Este, sabemos dónde están las llaves de nuestra casa, ¿verdad? Siempre recomendamos que haya una llave y esa no se usa, esa está guindada ahí y es solo en caso de emergencia. Ok, si ocurre una emergencia, terremoto, incendio, vamos a usar esa llave propiamente para salir. Los pasos MEL, le llamamos nosotros, que la M es mantener la calma cuando tenemos una situación de emergencia. La E, evacuar y la L es llamar. ¿A quién llamamos? Al 911. Esos son los pasos que nosotros estamos inculcando a la población. Consejos importantes para evitar complicaciones en el cierre de año.